¡Gol! Salvo paso, no puede contener a Anthony Silva la potencia, se le doblan las manos, el esférico se mete al arco y el equipo de los Tigres avanza un paso en su lucha por los cuartos de final. Allá viene Sebastián Córdoba tocando la pelota otra vez para Juan Pablo Vigón que entra en contacto, es Córdoba este el que la tiene aquí en los linderos del área, abre perfecto para Lainez, Lainez viene dentro y por el servicio dentro, la remoto, ¡Gol! 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 Ahora sí Silbato a la boca, le va a pegar, listo André Pierre Guiñón, ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! Nacho Ambriz con Zambezo González, ahora con el Gacelo López y con González, creo que ese ha sido el mejor Toluca, no con Leo Fernández en la caña. ¡Voy cuidado! ¡Juan Pablo Vigón! ¡Gol! 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 Fulgen, Fulgencio atrás para Angulo, Angulo nuevamente con el rayo, el rayo conduce, corredor del área, le mandó esta pelota larga, le alcanza Angulo, la tira retrasada, la suelta a Volpi, ¡Gol! 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 Saga el segundo poste, el remate de Córdoba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Última, hemos llegado, se acabó. Se acabó el partido. Los Tigres, los Tigres están en semifinales. Pero insiste el club de fútbol Monterrey. Aquí está Javier Aquino para Guido Pizarro, que manda esta pelota larga. Ya la controló André Pierre Guignac. Y luego Quiñones tiene dificultades, pero aparece en el salvamento Rafa Carioca. Y viene nuevamente Quiñones, pegado por la derecha va Javier Aquino. Aquí está el 20 de los Tigres. Se encarrera sobre la marca de dos hombres. Quiñones va para apoyarlo. Quiñones filtra, la tiene Aquino. Saca el centro de la pelota, arrasate. ¡Gol! 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 ¡A qué cosa tan hermosa! ¡Gol! Y vamos a ver a dónde tratan de ponerla con Govea, que viene para el tiro de esquina. También va John Estefan Medina. A la salida de Nahuel, el balón que queda en zona de peligro. El disparo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Derañado! No puede ser sancionable. Hay reclamos por parte de los futbolistas de Tigres. No podía ser de otra manera. Otro boleto, ya lo señalábamos. Fuera de juego eso, otro boleto. Posición adelantada de Héctor Moreno. La posición de Moreno que mencionábamos entonces. Porque hay que decir, Nahuel sale muy mal, no hay falta sobre él, pero al salir ya no queda él como un segundo elemento que pueda habilitar a Héctor Moreno. Por eso cuando vi la jugada de la toma lateral, cuando jala la pelota el jugador de rayados, me parece que solo había uno entre Héctor Moreno y la portería, por eso el gol no sube al marcador. Así que regresen la tensión a este partido que va a ser sufrido hasta el final. No, bueno, lo que viene, lo que viene, ¿no? Con todo el gol y siguen cero por cero, cero por cero. Y acá viene nuevamente buscando Tigres, y acá está tocando Quiñones, y el diente que le regresa, y acá viene Quiñones, este es muy peligroso por los costados, y pone estos servicios que son buenos. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Córdoba, Córdoba, otra vez Córdoba aparece en el servicio de Quiñones, y ya están ganando los Tigres. Vámonos, vámonos, se acaba, Tigres, los Tigres, los Tigres están en la final, con gol otra vez de Córdoba. Ahí está advirtiendo algo a los jugadores, todo listo. Silva, el árbitro, tiro, ¡gol! ¡Gol de Tigres! Lo metió Gignac, Tigres vive, Tigres está en la pelea, Tigres se acerca en el marcador. Quiñones en el mano a mano. Ahí está, con toda esa serie de fintas, pero el Cone ni lo vio, así que el toque viene acá para Pizarro, y luego Aquino, Aquino, de zurda, ¿qué va a hacer? Mete centro, Córdoba, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Lo metió Córdoba, se empató la gran final del fútbol mexicano. Precedidas de esta situación, ojo con esta oportunidad. Correarán, listo para pegarle al balón. Es que Córdoba, Juan. Todo mundo en el área, allá viene el centro, el remate, la pelota, queda, y está salvando en la raya, Chivas, ¡gol! ¡Gol de Tigres! Lo metió Pizarro, la Universidad Autónoma de Nueva León, está consiguiendo el tercero, Tigres está haciendo el tercero, con una serie de rebotes, apareció el Conde Pizarro, metió el cabezazo, y Tigres lo gana, Tigres muy cerca del título, acaricia la octava corona, pero claro, esto todavía no termina, vamos a ver, pero ahí está la celebración, señores. La perseverancia de Tigres, en un mismo tiro de esquina. Se levanta, insiste el pollo, luego llega Quiñones, Conejito pelea, se pide falta, Quiñones sale con el pelotazo, y allá Banico Ibañez, se acabó, se acabó señores, ¡se acabó! ¡Los Tigres! ¡Los Tigres! ¡Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, son los campeones! De manera merecida, vinieron de las cenizas, y lograron llegar a la final, y en la final también, se levantaron, y lograron el título, Tigres, el campeón del fútbol mexicano. Es uno de los huevos, hay que decirlo, remontó una final, eso es dificilísimo, lo hizo por la personalidad, por la experiencia, por los cambios de banca, que creo que Isi Boldi le gana hoy a Pavlovich, y ese... Se va a poner en la cima, para levantar el título, ¡Los Tigres de Nueva León son campeones del fútbol mexicano! ¡Los Tigres campeones del fútbol mexicano por octava vez! ¡Era un trofeo que se metieron en reclasificación! ¡Era un título que lucharon, que se esforzaron, que al principio no fue lo mejor, no fue lo esperado! De hecho, cambiaron de técnico, llegó Robert Dante, y André Pierre, que suma cinco títulos de liga, cinco, cinco títulos de liga, la grandeza del francés, que vengan extranjeros de este calibre, que vengan extranjeros como Guido Pizarro, como Nahuel Guzmán, futbolistas que suman y que marcan historia, ¡Tigres campeón! Y de mexicanos como Aquino, hay que decirlo, que da un partidazo, Aquino, por supuesto, también los mexicanos que tiene Tigres, han sido jugadores muy regulares, muchos de ellos también con logros importantes en tantos años, en esta última década. Como Diego Reyes, que incluso fue cuestionado muchísimo, como Córdoba, en fin, el equipo de Tigres, con todo merecimiento, y la directiva de Chivas, que se presta todo esto para que Tigres celebre como debe ser, ese es el deportivismo. Vámonos a la entrevista, Tecate, el jugador del partido, te escuchamos.